Hey, yo traigo raps en forma de energía y filosofía Un paso atrás a la violencia en toda circunstancia De toda fuerza inferior, apuesto por la abstinencia Consecuencia intrínseca de esta pasión urbana Yo traigo raps en forma de energía y filosofía Un paso atrás a la violencia en toda circunstancia De toda fuerza inferior, apuesto por la abstinencia Consecuencia intrínseca de esta pasión urbana Música universal, atemporal, con un gran toque demencial Y en cada letra que proyecto doy una en el guardián Siempre protege a mi clan, en cada paso se transita Tranquilo, una legión nos cuida La misma luz nos guía, la misma noche nos da sombra Y entre sombras confabulan, buscan tu deshonra Jamás podrán contra este escudo, hip hop fuerte, fortaleza Música poderosa, por naturaleza Yo con destreza y agudeza, en cada frase a la grandeza No te extrañe, disco a disco, mi firmeza La verdad está en el aire, en el amor somos poetas La verdad está en el aire, en el amor tú eres realeza Cantura, cultura, aplico retórica a esta métrica Estudia y estudia y si puedes corrige esta mierda Va, va, aprende a pelear sin armaduras Lo único que porto llevo en deble entre las piernas No dejes que llegue el rumor de la discordia No dejes que te alcance y te transforme la envidia La verdad está en el aire, en el amor somos poetas La verdad está en el aire, en el amor tú eres religia Eso, subirme al escenario y bajar siempre ileso Delinco con palabras tan sublime como el sexo El rap no se define, no hay contextos más que esto No hay pretexto, línea recta en mi trayecto Subirme al escenario y bajar siempre ileso Delinco con palabras tan sublime como el sexo El rap no se define, no hay contextos más que esto No hay pretexto, línea recta en mi trayecto Y con el corazón flow No encasillas, no etiquetes, no me vives, no me dañes, no me quites Y tú jamás vas a aportar Tuviste miedo a amar, miedo a este levitar A la pregunta retórica que hay que afrontar Es energía y filosofía, la clave, la guía Decir para sin envidias lo que significa esterrar Es energía y filosofía, la clave, la guía Defiende sin prejuicio el calor que tú sabes que das Vas pa' más, darte gas y ya estás Despliega tu mente, extiende tus alas y fluyan palabras Porque la luz se propaga como un buen chisme en la cuadra Yo quiero que este se extienda y cuadre del barrio al planeta Luz nos guía, la misma noche nos da sombra Y entre sombras con fabula busca tu deshonra Jamás podrá encontrar este escudo hip hop fuerte Fortaleza, música poderosa por naturaleza Yo traigo raps en forma de energía y filosofía Un paso atrás a la violencia en toda circunstancia De toda fuerza inferior, apuesto por la abstinencia Consecuencia intrínseca de esta pasión urbana Yo traigo raps en forma de energía y filosofía Un paso atrás a la violencia en toda circunstancia De toda fuerza inferior, apuesto por la abstinencia Consecuencia intrínseca de esta pasión Pero no soy un caso de palabras ¿Quién más podría ser? Somos Pauno Saturno El único ¡Ouch! ¡Out!